Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos de nuevo a Radiónica Holística. En esta oportunidad te voy a hablar de otro gráfico de radiónica fabuloso para trabajar con él. Se llama el diagrama de diafragma o el diagrama, el gráfico de diafragma. Es fabuloso para eliminar, para limpiar de energía negativa personas, animales, alimentos. Ahí sí se puede utilizar con personas. Yo recomiendo más este para usar con personas que el desimpregnador, que mucha gente dice que pueden meter en el personas. No, es más apto este para limpiar personas. Entonces, se debe limpiar este dentro del desimpregnador antes de utilizarlo, utilizarlo cada vez. Purifica el agua, la purifica de una manera impresionante, pero además recarga de energía. Ustedes pueden ver que en su interior posee una turbina, posee una turbina que hace como si eso fuera un embudo y hace que se vaya energía por dentro de él. Al contrario que el desimpregnador expande la energía, éste la concentra y la elimina. Y los cuatro círculos que están alrededor le dan poder de concentración a todo lo que estamos trabajando con él. Así es que bueno, sirve para limpiar alimentos, por eso también me gusta que lo que sea grandecito porque es en la mitad donde vamos a meter el agua, los alimentos. Retira de las verduras todo lo que tiene que ver con tóxicos, con cosas que se hayan utilizado con el fin de pues como pesticidas y ese tipo de cosas. Y potencia todas sus vitaminas y todo lo que sea bueno en ellas, como también purifica el agua, le elimina mala energía, malos componentes, metales pesados y todo ese tipo de cosas, lo retira del agua y de los alimentos. En el caso de las personas hay que usar un testigo. Así es que entonces se mete el gráfico dentro del desimpregnador. Obviamente pues no van a ser los dos así de grandes como los han visto en el fondo de la pantalla, pero el desimpregnador siempre debe ser un poquito más grande. Bueno, se mete dentro del desimpregnador, se purifica y posteriormente, por ejemplo, si es una persona le puedes poner foto acá en el centro, le puedes colocar pedazos de cabello de la persona, uñas, o sea, el ADN, en un papelito. Los testigos siempre, siempre, siempre llevan en el centro el nombre completo de la persona, la fecha de nacimiento y la dirección, la dirección de donde está ubicada la persona, más la muestra de ADN. ¿Sí? Entonces colocas eso en el centro y hay que testar, hay que testar con el péndulo en un gráfico, en un gráfico de cuánto tiempo, o sea, en horas, minutos, segundos con el péndulo, cuánto tiempo dejo yo esta persona para que esté completamente purificada. Aunque yo casi siempre con 45 minutos quedan las cosas muy bien, por lo menos lo que son frutas, verduras, agua, todo este tipo de cosas. Potencializa los nutrientes, las vitaminas, cuando se trata de alimentos, personas, medicamentos, cuando se trata de medicamentos, sobre todo si los medicamentos son vitaminas o cosas para la mejora de la salud, ¿cierto? En el caso de los animales enfermos, para mejorar su salud, ahí puedes colocar del perrito, del gatito, pelitos, colocar el nombre del gatito, la dirección donde está y si tienes la fecha de nacimiento del animalito, tanto mejor. Bueno, ese es como el uso en general de este gráfico, de este diafragma y generalmente, o sea, es yo personalmente uso más fácil este para limpieza de personas que el desimpregnador. El desimpregnador utilicémoslo para limpiar gráficos, para limpiar nuestras herramientas de trabajo, cristales y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Este es otro de los gráficos que son de un maravilloso uso para todos ustedes, así es que, bueno, manos a la hora, a usarlo y a disfrutar de todos sus beneficios. Gracias, gracias. Estamos siempre conectados.